Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Y me voy contigo, Libra. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios primero por todo y a ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Y bueno, Libra, me voy contigo, siete a diez días de predicción. En lo que atraviesas, lo que enfrentas en este momento, ¿qué viene? ¿Qué puedes tú esperar? Vamos a sacar una cartita primero de los arcanos mayores. Vamos a ver cómo están esas energías en este momento en tu relación. Yo te pido que te relajes. Te pido también que respire, que la respiración es muy importante para la conexión. Siempre es importante para también conectar con esta persona, con el pensamiento. Respirar, pensar en esta persona, relajar. Ok, Libra, vamos a ver una cartita que nos va a hablar de cómo están las energías en este momento en tu relación. Bueno, aquí está el juicio. Mira qué carta tan bonita, Libra. Reconciliación. Una nueva oportunidad. Un renacer. Una situación que tal vez viene de, bueno, de antes, ¿no? Donde hemos atravesado de todo y nos damos cuenta que esta persona trajo mucho a nuestras vidas. Vino a traernos luz, vino a traernos alegría y estamos extrañando eso y queremos simplemente un renacer. Y veo que esas energías están súper positivas para ti, Libra. ¡Wow! Libra, qué carta tan bonita. Vamos a ver. Vamos ahora con los arcanos mayores y menores. Vamos a sacar unas cartitas. Vamos a ver, Libra, ¿qué más hay aquí para ti? Inmediatamente en el amor. Siete a diez días. Relájate. Piensa en esta personita tuya de interés, Libra. Y vamos a hacer ese corte a pedirle al universo también que permitan ese corte perfecto. Esos guías espirituales, amigar al canne. Vamos a ver. ¿Qué permitan ese corte para ti, Libra? ¿Qué viene en el amor? Inmediatamente, siete a diez días. ¿Qué tú puedes esperar de este ser, de esta persona que está en tu mente y en tu corazón? No importa lo que sea que tú estás atravesando. ¿Qué viene? En la base. El haz de bastos. Mira, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo basado en el deseo, en el amor, en las emociones. Un nuevo comienzo que te da la vida, una oportunidad más con este ser. Que está en tu mente ahora mismo y en tu corazón, Libra. La carta primero es la reina de copas. Un amor. Mira. Mira qué cosa tan bonita. La reina de copas es el amor sincero mutuo. Es el amor correspondido. Están mirando a ambos a eso que vivieron. A ese sentimiento. A esa conexión. Y están recordando todo esto. Están recordando esos momentos, lo vivido, lo que ambos aportaron a la vida de ambos. Ahora, ya, inmediatamente, ¿qué puedes tú esperar? Conflictos. Conflictos. Emociones. Pueden ser por otras personas. Pueden ser personas que se metan en tu relación. Eso es lo que tú vas a esperar ya inmediatamente. Eso se puede evitar. Ya tú sabes la predicción Libra. Evitar que alguien traiga y lleve. Que se metan personas a aconsejar. ¿Verdad? Evitar todo eso. Vamos a ver qué es lo que hay que evitar. Sí, vamos a ver. El seis de copas. Traer cosas del pasado. Personas del pasado que lo que hicieron fue que dañaron. Energías. Cinco de... Mira. Cinco y el seis de copas. El cinco de base y el seis de copas. Evitar recuerdos que dañaron. Que han dañado. Ya lo que pasó, pasó. Y lo que pasó, se queda atrás. Y evitar también energías negativas de personas tóxicas. Que lo que traen son malas cosas y malas energías a la relación. Evitar eso, lo que te están diciendo. El seis de copa es el seis de la añoranza. De los pensamientos, de extrañar algo. Y te dicen evita eso. Evita traer a tu vida situaciones que te han dañado. Porque están en una posición negativa. Entonces, no traiga pensamientos que lo que hacen es dañar y bloquear. Suelta ya lo que pasó. Déjalo allá. Se quedó atrás. Vamos a ver qué viene. El tres de... Ay, mira qué carta tan linda. Vienen las posibilidades. Experimentar. Se abre la comunicación. Se abre esa puerta donde ustedes pueden hablar, conversar nuevamente. Y hacer planes. Pueden ser personas que viven lejos. Donde hayan encuentro y planes para verse. Wow, Libra. Qué cosa tan bonita. Y esta carta, mira. Mira qué carta tan bonita. Te salió como al principio. Yo pienso que si ustedes trabajan en ser dos nada más. En esta relación. Y no permitir para nada. Consejos ni personas tóxicas. Personas con mal sentimiento. Negativas. Ustedes pueden lograr mucho. Vamos a ver ahora los solteros. De Libra. Sí, Libra. Te esperan posibilidades. Experimentar. Se abre esa posibilidad. Vienen esos movimientos. Así es que, bueno. Sacarle provecho a eso. Bueno, vamos a ver Libra. Vamos a ver ahora los solteros. De aquí a final de año 2024. ¿Qué te espera a ti en estas próximas semanas o dos meses ya? Para finalizar el año 2024. A ti soltero, Libra. Yo veo muchas lucecitas que me pasan. Esos son los angelitos. Ay, Dios mío. Un nuevo comienzo. Un inicio. Vamos a ver si es tu pasado. La misma carta. El balance. La templanza. A ti te viene una reconciliación. Es tu pasado, Libra. Una persona que viene a ti. Que viene a balancear. A arreglar. A solucionar. A aclarar. A buscar esa armonía entre ustedes. El caballo de bastos. Una persona que también viene con mucho sentimiento y emociones. Mucho deseo también. Es una persona de tu pasado. Esta persona mira hacia el pasado. Buscando un balance. Y el mundo. Y es una persona que abre la comunicación. Es una persona que está lejos de ti. No está en el lugar donde tú vives. Está lejos. Puede ser una hora después. Más allá. Pero no está ahí mismo. Es una persona que llega nuevamente a tu vida. Es tu pasado. Ahí viene una reconciliación. Libra. La verdad. Que te salió una carta bien bonita. Qué bueno. Vamos a ver qué te dice ahora el oráculo de los guías espirituales. Vamos a ver. Una cartita para Libra. Vamos a ver. Libra. Aquí dice action. Mira. Viajes, encuentros, viene acción. ¡Wow! Libra. La otra carta es play. Lo que quiere decir no tome las cosas tan fuerte. Flójate un poquito. Deja que las cosas fluyan, Libra. Y una más. Reach. Déjate alcanzar. Deja que esta persona pueda conectar contigo nuevamente. Por lo menos, quédate abierto o abierta. A que esta persona se sienta invitada o invitada a entrar. Qué bonitas cartas. Y acá abajo change. Te vienen cambios. ¿Te acuerdas que te dije? Que vienen cosas, cambios positivos para ti. Vienen experimentar nuevas cosas. Hacer planes, viajes, encuentros. ¡Ay! Libra. ¿Qué te dicen los ángeles? Vamos a ver. ¿Qué te dicen los ángeles? A ti, Libra. Vamos a ver. Relájate. Piensa en esta persona. ¿Qué consejo te da San Miguel Arcángel? Los guías espirituales. Hazlo ahora. Aquí dice. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. Es verdad. Señores, mañana puede ser tarde. Sé valiente. Escucha tu intuición. Es la voz que guía tu alma. Mira qué cosa tan bonita, Libra. Mira. Pantallazo ahí. Muy bonita. Un consejo muy sabio. Muy bonito. Hazlo ahora. Porque mañana puede ser tarde. Si esta persona pudiera decirte algo ahora. En caso, para muchos de ustedes, contacto cero. ¿Verdad? Esta persona se va a abrir. Y van ustedes a hablar. Y viene una reconciliación. ¿Qué te podría decir? Esta persona mirándote los ojos. Libra, vamos a ver. Piensa en tu personita de interés. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Qué te diría esta persona de lo más profundo de su corazón, de su alma? Vamos a ver, Libra. Me dio un olorcito como a... Qué mal. Yo voy a mirar ahora. I'm hoping we have a future together. Estoy deseando que tengamos un futuro juntos. Una vida juntos. Eso que planeamos. Ojalá que podamos hacerlo realidad. Ojalá que podamos amarnos. Que podamos entregarnos. Ojalá que podamos vivir una vida juntos. Llena de bendiciones. De felicidad. De amor. De aventuras. De... De... De vivirnos. De gozarnos. ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Yo soy Libra. Así es que, bueno, nadie sabe. Lo que a uno también se le puede pegar, ¿verdad? Así es que, bueno, Dios me lo bendiga a todos ustedes. Los quiero mucho. Un besito, Libra. Un abrazo. Te quiero, te amo. Hasta la próxima. Un besito.